Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Tati y hoy os voy a enseñar a preparar estos cupcakes de buttercream de merengue suizo de chocolate que quedan súper bonitos y son ideales para San Valentín. Para los cupcakes necesitaremos harina, azúcar, cacao puro, mantequilla a temperatura ambiente, huevos, miel, polvo de hornear, una pizca de sal, esencia de vainilla y leche que como veis se me ha olvidado ponerlo en la foto. Batiremos hasta conseguir una textura cremosa el azúcar y la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente. Cuando hayamos batido por unos 3 minutos le añadiremos la vainilla y la miel. Luego seguiremos batiendo para integrarlo bien. Batiremos un poco los huevos con un tenedor y echaremos primero la mitad. Batiremos y luego echaremos la otra mitad. Luego batiremos la harina, el cacao y el polvo de hornear encima de nuestra mezcla. Mezclaremos un poco con la batidora apagada para que no salga todo volando y luego la encenderemos a la velocidad más baja que nos permita la batidora. Cuando lo tengamos todo integrado iremos añadiendo la leche de a poco mientras seguimos batiendo. Esta es la textura que os tiene que quedar, como veis no es ni muy espesa ni muy líquida. Pondremos todas las cápsulas en un molde para cupcakes o si no tenéis molde debéis poner dos o tres cápsulas juntas e ir rellenando cada una a dos tercios de su capacidad. Luego nos la llevaremos al horno precalentado a 180 grados durante 18 o 20 minutos aproximadamente. Cuando las saquemos del horno debemos pincharlas y comprobar si el palo sale limpio, de esta manera nos aseguraremos de que se han cocinado correctamente. Antes de decorarlas las tenemos que dejar enfriar sobre una rejilla. Para la buttercream de merengue suizo de chocolate necesitamos claras, azúcar, mantequilla bien fría, cacao puro y esencia de vainilla. Primero pondremos un bol al baño maría y añadiremos el azúcar y las claras. Esto nos lo llevaremos a fuego hasta conseguir que el azúcar se disuelva completamente. Este proceso tardará unos 8 minutos y en ningún momento podremos dejar de batir. Yo compruebo si el azúcar está disuelto tocando un poco de la mezcla con los dedos. Si no notáis ningún granito de azúcar es que está listo. Echaremos en nuestra batidora la mezcla de claras y huevos y comenzaremos a batir a baja velocidad. Cuando veamos que el merengue se empieza a montar aumentaremos la velocidad. Cuando el merengue esté montado podéis cambiar el globo de vuestra batidora por la pala. Si no tenéis podéis seguir utilizando el globo sin problema. Luego añadiremos la vainilla y la mantequilla y comenzaremos a batirlo. Añadir la mantequilla bien fría hará que el merengue se enfríe y la buttercream quedará muchísimo más consistente. Cuando tengamos una crema homogénea tamizaremos el cacao puro y volveremos a batir hasta integrarlo. En ese momento la buttercream estará lista. Yo he elegido decorarlos también con unos corazones de chocolate. Y para ello tendremos que derretir chocolate negro en el microondas en intervalos de 30 segundos para que no se queme. Luego echaremos el chocolate derretido en una bolsa o en una manga. Lo dejaremos enfriar unos 3 minutos y luego cortaremos el piquito para empezar a dibujarlos. Son muy fáciles de hacer, simplemente tenéis que ir dibujando los corazones sobre un papel de horno y llevarlo a la nevera hasta que endurezcan. Pondremos la buttercream en una manga y para hacer el copete de los cupcakes iremos presionando desde el exterior e iremos subiendo en círculos. Aquí lo podéis volver a ver. Para terminar de decorarlos pondremos unos sprinkles y el corazón de chocolate. Y este es el resultado final. En mi opinión quedan súper bonitos y son súper esponjosos y húmedos. Y os prometo que de sabores tan increíbles. Espero que os haya gustado mucho la receta y que os suscribáis al canal. Nos vemos en unos días con un próximo vídeo.